la escena, os pongo aquí... ¡Uy, que vamos a entrevistar a Raquel Eugenio! ¡Buenas noches! ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? ¡Sana la veis! ¡Buenas noches! ¡Por otra línea! ¡Hola, muy buenas! ¡Silvia, qué es ella! ¡Qué es ella! ¡Que tiene dos nombres! ¡Silvia, qué es ella! ¿A qué te pones tantos nombres? ¡Que no la tengo! ¡No la tengo! ¡Esa chica no la tengo! ¿Cómo prefieres que me diga, hija, ti? ¿Sana o Raquel? ¡Venga, sana! ¡Sana todo el rato, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos presentando este disco que te enseño aquí con el... este discazo nuevo, este Sendas de Leyenda, el nuevo disco de Celtian. Hoy en Mis Rollos, el rock que justo lo presentasteis en la bóveda de Barcelona el fin de semana pasado y me decías tú, pero ¿cómo vamos a hacer una entrevista que no sea de promo de lo del sábado? ¡Es que os mandé un e-mail y me contestasteis tarde! ¡Vaya! Mucho lío, mucho lío con la presentación y con todo. Iremos hablando un poquito de esa presentación, pero yo hay un temazo hay un temazo que en esta entrevista no me quiero dejar. Y como es una canción que me gusta mucho y empezaremos a dar palique y nos liaremos desde Sendas de Leyenda, pues vamos a escuchar. Pues yo creo que entra en el top ten de las mejores baladas de nuestro heavy este tema que os ha compuesto Chus, que yo creo que está escrito para su hija, ¿no? Eh, no, 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 no. ¿No? ¿Qué va? Pues yo lo interpreto ahí, yo como tengo tres críos, lo interpreto ahí como para un niño pequeño. ¿De qué va? ¿El siempre será su estrella? A ver... Bueno, lo primero, no lo compuso Chus, lo compuso Diego, Diego Palacio, pero sí que es verdad que la letra... La letra es de Chus, di felatio, de mago de Oz, vale, vale, vale. Y no, hombre, la letra va de una madre, bueno, él siempre quiso escribir algo así, no lo dijo, que le apetecía escribir algo así desde la perspectiva de una mujer que va a tener un hijo y que sabe que, bueno, pues es que ese parto le va a llevar a la muerte. Entonces, pues, prefiere dar su vida para que nazca el bebé. Rubén, no se puede cantar mejor que Xana, tío. ¿Cómo? Que no se puede cantar mejor que esta chica. No, no, es brutal. Se puede, se puede, se puede. Saludos, Xana. Un saludo. Nada, mira, que tenemos a Rubén de Noctambul, un grupo, pues, de heavy metal de estas tierras, bueno, del norte de Tarragona o el sur de Barcelona, según como lo mires. Que se ha incorporado a esta entrevista, bueno, presentando, pues, eso, este Sendas de Leyenda y charlando un poco contigo, me decías, llámame Xana. Pero vamos a retroceder un poquito siete años en el tiempo. Vaya. Porque con esta versión de Hasta que el cuerpo aguante, de Mago de Oz, tú empezaste un poquito a petarlo, ¿no? Sí, algo así. Un poquito a petarlo. Por esa época, no sé si hay mucha gente que lo sabe. Yo creo recordarte que Antonio Orozco se dio la vuelta y te eligió en la voz. Eso es exacto, sí. Que eras muy, 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 muy joven. Bueno, tampoco, 23, 23 años, sí. Ya va, ya va lloviendo, ya va lloviendo. Ya va lloviendo, sí, la verdad. Y bueno, este, Hasta que el cuerpo aguante, pues bueno, desde tu canal de versiones, de Raquel Eugenio, pues te lo compartieron Mago de Oz y pegaste, empezaste a pegar el zambombazo y empezaste a ser conocida, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, que ¿qué es ser conocida? Me conocía en ese entonces bastante poca gente, pero era bastante más de la que me conocía anteriormente, así que no me voy a quejar, la verdad. Pero sí, fue a raíz de este cover. Pero luego fue conociéndote más gente. Bueno, todo va en clave de Mago de Oz. También hay otros compadres, como después comprobaremos. Pero Chus ha tenido mucha parte de culpa de que la gente te quiera, te ame por tu música. Porque, bueno, nos vamos al tributo colectivo Mago de Oz, donde había 23 bandas y una solista. Faltaba una canción, ¿no?, para completar el tributo y a ti te encargaron. Exactamente, somewhere over the rainbow. La dejamos bastante fuertecito de fondo. Bueno, aquí pasas de ser Raquel a ser Chana. Correcto, presentación oficial. Presentación oficial. Y entonces, ahí ya andabas trasteando con los Celtian. Bueno, este grupo que como su propio nombre indica, pues fusionan la música celta y el heavy metal. Y que, bueno, pues estaba en ellos, pues forma parte de ellos como flautista. Toca también la gaita y la flauta travesera y el weasel. Pues Diego Palacio, que fue, pues, flautista interino en Mago de Oz. Y luego, pues, formó Celtian. Sacaron un EP, bueno, un disco instrumental, el de Druid's Awaiting. Que no veas tú cómo pronuncia el PAE. Ah, bueno, me presento, soy Marcos, PAE, Raquel. Cómo pronuncia el inglés. Y luego ya se fue incorporando Raquel a la voz. Pero fue Chus, entre Chus. Diego, ¿cómo se produjo eso? Tu entrada en Celtian. Pues tal cual, entre Chus, Diego. Diego me llevaba hablando de este proyecto bastante tiempo. De hecho, cuando grababa en el Druid's Awaiting, me tenía bastante informada de todo, porque ya éramos colegas, estábamos hablando. Y me dijo que su ilusión era, pues, tener un grupo con una cantante femenina de fondo. De fondo, no, de voz principal. Y nada, me lo dejó caer. Y ya cuando le enseñó Niam a Chus, la maqueta de Niam, fue Chus el que dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Raquel canta, pero yo os produzco. Y ha producido, pues, los dos discos. Exactamente. Rubén, me decías tú que el primero, tú lo has escuchado mogollón. Sí, en Tierra de Hadas, sí, sí. Pero sobre todo yo cuando escuché el avance, bueno, Hechizo, ¿no? Si no me equivoco, fue el primer avance. Y luego Niam, que además, por Cosas de la Vida, pues, yo me fijé y yo digo, mira qué vídeo más chulo, qué detalle también que tenía en general. Y digo, esto me venía un poco a la cabeza algo así. Y vi, David de Anchor, y vi que Wiener Horse había producido el vídeo. Cosas de la Vida, es aquello que lo estaba mirando. Y precioso, tanto el tema como el vídeo. Bueno, el grupo en general. Y tú ya, como Raquel, ya también conocía los dos trabajos que habías hecho. Y así, pues, mira. Oye. Y soy muy seguidor de Mago de Oz. Así que... Decimos que hay gente maja. Espera, espera, perdonadme. Es que nos está llegando un... ¿No te ha llegado un WhatsApp ahora mismo, Raquel? Pues, no lo sé. Sí, 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 Silvia. Me parece que le ha llegado a Raquel un WhatsApp de Narcilara. A ver. ¿A mí? Hola, Marcos. Hola a todos los radio oyentes. Y hola a Raquel, a Shana. Bueno, ¿qué he decidido de Raquel? Pues, yo... Ella sabe que personalmente y artísticamente la estimo, la aprecio muchísimo. Es una persona increíble. He tenido la suerte de conocerla, compartir con ella. En las colaboraciones que ha hecho con nosotros Auron desde el principio, incluso antes de estar en Celtian, pues, han sido increíbles, ¿no? Siempre con una gran capacidad artística y profesional en el escenario y en el estudio. Y, bueno, ya con la juventud que tiene, estoy seguro que tiene un larguísimo recorrido por hacer y cada vez, pues, con muchísimo más éxito. Yo... Ella sabe que la quiero mucho y le deseo lo mejor en su carrera musical. Con Celtian ya, con los jóvenes que son, están demostrándose en una banda muy sólida. Que está trabajando muy duro y está fraguando grandísimos temas y grandísimos discos. Así que yo estoy seguro de que se va a convertir en un gran referente del full metal, por supuesto, ¿no? Y más antes que tarde. Y, por otro lado, bueno, el cover que hicieron del Mester de Juglaría es uno de los mejores, sin lugar a dudas, de todo el trabajo. Y eso que hay, pues, muchísimas bandas, ¿no? Como todos sabéis. Fueron 57 bandas las que están ahí, más todas las que están apareciendo ahora también, que quedaron fuera del formato físico. Hay muchísimas bandas y ellos, pues, han destacado, ¿no? Hicieron un temazo de Hija de las Estrellas, que para mi gusto, ya se lo decía a ellos, me gusta más que la original. Porque le han dado un ambiente muy místico, un aura muy bonita, ¿no? Con, la verdad, con esos cambios, con esos arreglos que han metido, porque también Celtian está plagado de grandísimos músicos, ¿no? Entonces, bueno, pues, tienen todos los ingredientes para triunfar. Y, sobre todo, algo a destacar es que son personas muy humildes, con los pies en la tierra y con ganas de aprender, ¿no? Y, entonces, bueno, todos los ingredientes para conseguir grandes objetivos y tener éxito, pues, están ahí. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Y, por supuesto, con muchísimas ganas de verla muy pronto. Cuídate mucho y salúdame a todo el equipo de mi parte. Abrazos enormes. Pues eso, la Hija de las Estrellas, ahora, ¿en qué? Colin, ¿cómo quiere este hombre, de verdad? Yo no sé ni para qué preparo las entrevistas. Teniendo regalitos así, pues, ya podríamos colgar. De verdad, ¿eh? No, pero bueno, Narcilara, bueno, se le quiere desde hace muchísimo. Desde el guardián de las melodías perdidas, que yo no hacía ni mis rollos en rock hasta ahora, madre mía. Sauron, Sauron, que te dieron a ti la oportunidad de estrenarte en un escenario grande, ¿no? Ojo, sí, 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 la Riviera, nada más y nada menos. Sí, 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 madre mía. Oye, que oímos ahí, Rubén, ¿tú de dónde eres? Me parece que compartís granainismo. Yo me he criado en Granada, ¿sí? ¿Es verdad? Yo soy nacido en Cataluña, pero con un año y poco, pues, en Granada, ¿sí? Justamente Churriana de la Vega y Armilla. No, ya, cerquita, cerquita, ¿eh? Hasta el 93, sí, sí, ahora aquí en Cataluña, ya, en la parte colindante, entre Tarragón y Barcelona. Aquí hemos llegado a parar. Oye, al final no acaba en cualquier lado. Oye, ¿qué te iba a decir? Me decías que te gustaba, bueno, ponme el sendas de leyenda, Silvia, porque... Porque en este tema... Espera, pónmela, pónmela. Pues este es el tema en el cual el pasado sábado en Barcelona, en la bóveda, colaboraron... ¿Por qué me pones a Fito de fondo ahora, Silvia? Sí, pero es que he hecho la coña yo, porque es que tenemos a Fito al otro lado del teléfono. ¡Ojo! Fito de Anchor y también, pues, estuvo Jessica, no, mi Williams, colaborando con vosotros en directo. Exactamente. Hola, Fito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Granadino? Todo de Granada por ahí, he visto, ¿eh? Yo también, yo soy el último en Labón, ya. Tú estás ahí aún, Rubén se vino al año y yo nací aquí ya. Mi familia está allí. ¿Y qué tal fue el concierto de la bóveda? Venga, haznos una crónica. Es que Fito es seccionista de mis rollos del rock. Venga, crónica. ¡Crónica! Un espectáculo, tío. Yo además lo echaba de menos un montón. Además en la bóveda quería ir un montón de veces y con esta gente que me caen que flipas de bien. Y la gente ahí saltando con la flauta y el violín y la guitarra y la batería y el pedazo de bote Raquel. Y una pasada, tío. Una pasada. ¡Olé! ¿Y cómo se os ocurre invitar a esta gente vosotros? No sé, están mal de la cabeza, ¿no? Yo no entiendo. Porque dan un espectáculo que los flipas. Yo les dije, el que te aseguró. No tengo que verles. Bueno, Fito, tú coincidirás conmigo, Fito, que escuchar a Celtian te llena de vida. O sea, es imposible. Ponerte un disco de Celtian por la mañana y tener un mal día. No, te entran ganas de vivir, tío. Sí, o sea, es lo que os distingue del resto. Y ahora en este disco habéis pegado un plus de contundencia, pero la alegría y la música celta entra más a borbotones. O sea, yo creo que es increíble lo que experimentamos escuchando este disco. Es difícil quedarse quieto y no saltar y no bailar, tío. Y ahí en el concierto con la gente se te contagia la alegría, tío. Sí, eso es así. Yo tengo por ahí un temazo que este te da ganas de vivir y a Silvia le gusta. Silvia, ponme este tema de los Dry River. Está, estáte llena. Tenemos a nuestro Fito de Hacendado y en el concierto de Madrid, que hicisteis en Madrid, Celtian, tuvisteis a vuestro Isra Ramos de Hacendado. Joder. Que es don Ángel Belinchón. Ángel Belinchón, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Ángel, bien. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ángel? Pero bueno, cuánta buena gente. Es que yo me preparo las entrevistas. Tengo aquí un análisis sesudo tema a tema del disco y luego total para... Hacemos esto y ya se nos acaba el tiempo. Nos quedan cuatro minutos. Bueno, Ángel, es que yo te tendría que haber avisado, Sana, de que en mi Reyes al Rock no hacemos cosas normales. No hacemos entrevistas normales. Hacemos... Sí, y bueno, sí. Sí, esto, ¿cómo lo calificarías tú, Silvia? Esto no se puede calificar de entrevistón. Hemos preguntado cuatro cosas de los orígenes de... Pero a la gente le da ganas de escucharlo, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? Esto es alegría, como el sendas de leyenda de los Celtian. ¿Qué te parecen a ti los Celtian, Ángel? Que te estoy llamando para nada. Hombre, que me... Bueno, me llamas para que escuche el programa, ¿no? Pero por teléfono. Claro. Sí, sí. ¿Qué me parece? Me parece espectacular, genial, ¿eh? O sea, lo tienen todo para subir como la espuma. Oye. Es lo que merecen. Chavales con talento, con... O sea, muy buena música, muy currantes y encima, joder, tienen invitados buenísimos muchas veces. Y guapísimos. El Ángel, yo te digo una cosa, cuando se cortó las melenas, está más guapo ahora, ¿eh? Joder, como sea. Está guapo siempre. Está guapo, vamos, como... Calvo está guapo también. Pero si no está calvo, Ángel. No le digas calvo. Calvo estoy yo. Bueno, todo llegará. Bueno, poco a poco. La edad de estar guapo se me ha pasado. Oye, Sana, Raquel, yo tengo muchas ganas de un nuevo disco de Dry River. Joder, porque ese grupo también te llena de vida. Y han dicho por ahí, en breve, noticias. Dentro de nada, 2038 será el penúltimo disco. ¿Qué, Ángel? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? 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 Pues mira, estoy en el local de ensayo ahora con mis compis. ¡No, no! ¿Están por ahí todos o qué? Pero ¿estáis componiendo ya un nuevo disco o qué? Ahora mismo estamos Matías y yo bebiendo cerveza. Ahí, ahí, componiendo, ahí mirando. Así es como se compone, es así, ¿no? Si no hay otra manera. Bueno, pues oye, ¿qué os iba a decir? Vamos a poner el tema del Isra Ramos, Isra Ramos, que también se ha encargado de la intro de este Sendas de Leyenda, la Obertura del Bosque. Vamos a poner el temazo, bueno, es el temazo que tú cantaste en Barcelona, ¿no, Ángel? Hay en Barcelona, en Madrid. ¿En Madrid? En Madrid. Buenísimo. Buenísimo temazo. Pues bueno, lo vamos a ir preparando. Preséntalo tú misma, Xana. Pues nada, esto es un tema compuesto por nuestro violinista. Ojo, el primero que hay en Celte han compuesto por él. Y nada, pues encantados con el tema y encantados con la colaboración de Isra y con la colaboración de Ángel en directo, que fue una pasada. Para nosotros fue increíble. Es que yo también digo, compuesto por Isra Ramos. No, Isra Ramos canta. Isra Ramos ha compuesto la intro, pero está compuesto por el violinista. Es que... Menos mal que te preparan las entrevistas. Yo me lo preparo todo muy bien. Menos mal. Ay, no nos hemos despedido de Rubén porque no teníamos más teléfonos. Pero Rubén, un beso. Nada, ponme este tema. Este al otro lado del camino de Celtian. Muchas gracias. Sana, Ángel, Fito. A ti, a todos. Un besazo enorme. Y además también os suscribíos tanto, coed, las pistasas que sois. Calla, calla, que no dejas oír el temazo. No, 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 no Gracias.